¿Qué es el ejercicio operativo que realiza la Administración Nacional de Aviación Civil en conjunto con Defensa Civil Municipal y con la Red SAMIC de Interhospitalaria? El objetivo de este ejercicio es tomar las prevenciones, las alertas, los tiempos y el adiestramiento necesario para la totalidad del personal de la comunidad aeroportuaria y Defensa Civil y el Centro de Emergencia y Defensa Civil y la Red Provincial de Salud Pública que es quienes establecen los organismos de referencia para la derivación. El objetivo de los resultados finales de este ejercicio es que vamos a hacer un simulado de un punto fijo de un estacionamiento de aeronave que se declara en emergencia a posteriori la autoridad de aplicación que es Sanidad de Frontera del Ministerio de Salud de la Nación aplica el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, identifica al posible infectado de un virus determinado. No hablamos ni de virus hasta que no tengamos los resultados finales, que eso se hace en el Malbrán, ni hablamos de países. Simplemente... ¿Hablamos de una persona que viene en el vuelo con fiebre o con algún síntoma? Hablamos de una persona desidentificada en un vuelo desidentificado también por una cuestión de relación aerocomercial y de una persona que viene de un país determinado vía un punto de un país limítrofe que ingresa al país y se pone en marcha este protocolo que es un protocolo establecido en el documento rector del aeropuerto que es el plan de emergencias y a partir de allí se conjugan los esfuerzos articulados de la totalidad de las dependencias aeroportuarias, dámese los bomberos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las autoridades de aplicación, Sanidad de Frontera, Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General de Aduanas, los organismos coordinadores de Sanidad de Aeropuertos Argentina 2000, todos los organismos contribuyentes, empresas aerocomerciales, Aerolíneas Argentina, la totalidad del esfuerzo de la comunidad aeroportuaria se concentra en atender este punto focal de posible infección y obtener una aplicación del protocolo con la mayor dirigencia, la mayor eficiencia y la mayor rapidez posible para preservar obviamente el estado de salud de ese paciente y evitar los posibles contagios.